Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla, todo aquel que piense que está así Señores, señores, estamos en Diriama, en Asípica de Diriama Así que no se pierdan de este video Milton Blanks ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡MIGUEL! Ya estoy planeando robarme un caballo Pero necesito a alguien que los distraiga ¿De ripa? Sí ¿Me conoces? Sí ¿En serio? Dame Rai Ya viste, mira, me conoce y no me quiere dar Rai ¿Qué me dicen de eso? Toma eso en otro mate Son otro mate Se trajo a toda la familia Se trajo a toda la familia La verdad que sí A este Ípico hay que venirse con toda la gente Porque es uno de los mejores Ípicos Aquí está Caballería San Miguel presente De Inotempe, carajo, hermano Me montaría ¿Ah? Me montaría a mí ¿Aquí? ¿Usted? Ajá ¿Queda montarte? ¿Me daría Rai? Sí, sí ¿En serio? ¿Dónde vas? ¿Cuánto me cobras a dos cuadras? Gratis ¿Por qué sabe que no voy a poder? Porque es muy grande Adiós 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 Te llaman Te llaman Cupido Que dice que nos van a conquistar a los dos Positivo Y mande un saludo ahí ¿De dónde sos? De Inotempe De Inotempe Lo que andas haciendo ¿En caballo te viniste hasta aquí? Sí Y mirá la patita Como la tiene hermano Con estilo Mirá, mirá Estilo ¿Vos crees que yo estoy con estilo aquí? ¿Quién dice que tú es estilo? Me duré las patas, loco Estilo con La patada que tú harás que es con estilo Besito, besito El besito de la suerte Ahí está, güey Ya veros que saben Oye, un saludo ahí, loco Oye, un saludo a Milton Blogger, hermano ¿A quién diría, Ámbar, hermano? Oiga Oye, de si Milton Blogger Milton Blogger Mamá, mamá Milton Blogger Bonita ¿Cómo te llamas? Carla ¿Me va a montar? ¿Ah? ¿Puedo acariciar? Sí, sí querés montarte ¿Qué bendición? ¿No sé qué me da ni a pal? ¿Sabes qué te decía vos si te puedo acariciar? Dale, dale, fuerte Aquí, dale Te confieso que de ti me enamoré Me enamoré tu pelo De tu linda carita Lo logró, señor Lo logré Lo logró Lo logré Lo logró Espera Te voy a saludar pero acabo Pero que no monta bien Pero que no monta bien ¿Qué me decís de eso? Que se la monta él, a ver si se la monta Te quiero, hombre Por favor, te quiero ¿Sabes cómo entrenan a los caballos? ¿Qué haces vos? Pues depende Mira, primero lo monta Él le va dando torno Y después Él va aprendiendo Y ataques los ¿Desde morrito? Entonces aprende así De chiquito Te vengo a cobrar los dos cincuenta De tipi tapa Ah, perro Ahí voy a poner porque lo guardé ese video Creo Ahí lo voy a poner ahí Va a aparecer No puedo matar Dale, dale Nos vemos Nos vemos Ponete las gafas Para ver A alguien montado con estilo Al saber que me me quería hacer Dale Ponete, dale Buenas gafas Para las cejas Un saludo, un saludo Ey, salud, salud ¿Qué para distragarlo? No sé Te ponés ahí Y lo entrevistás Y mientras yo lo entrevisto Le ponés una inyección Que se duerme más Y nos llevamos el caballo Claro De humo pues Al rato paso Para que nos robamos uno de esos Bueno Ya sabes oí Mi cómplice Ella es mi cómplice ahora Te busca Mire Si va a conducir No beba En esa Estamos, nos andamos bebiendo Hermano, tranquilo Pero alcohol ¿Cómo te llamas? ¡JUBA! ¡JUBA! Patrocina en este video Solo inglés habla el caballo ¿Hable inglés? Solo inglés habla el caballo ¿Será que si le pido un beso me entiendas? Te lo ve Te lo va ¿De lengua? Te lo va En serio Oye, mira ¿Cómo hiciste para entrenar a este caballo? ¿Qué le hiciste? ¿Con qué lo convenciste al madrón? Con comida buena ¿Qué le hiciste? Estamos amando buena comida Y portarte bien Le dieron un cariñito Y portarte bien No patien, no morda ni nada ¡Ah! ¡Ay, Miguel! Aquí estamos con... ¿Cómo te llamas? Genaro Sosa ¿Gener? Genaro Sosa Ah, loco Esos nombres dicen que son de putos Son tremendo Dicen que son tremendo Comente ahí la gente Si o no No, no, no Foto cuestan un beso No, fia Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Pa' arriba, pa' abajo Pa' abajo, lento Lento, lento Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Hacho, mami Esos movimientos Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Pa' arriba, pa' abajo ¿Qué te parece el baile? Super bien, excelente Del 1 al 10 Un 9.5 Ah, ¿qué más tengo que hacer? Tenerme Entonces, para que me... El 10 te voy a hacer este Vino tarde Ah, vino tarde Tardísimo Ya me hubiera hasta el queso yo ahorita Vino super tarde Porque si hubiera venido más temprano Lo hubiera agarrado Entonces, si vos hoy andas tomado Vos vas a poder hacer esto Aquel muchacho dice que le gusta Mira, este Maravillosa Hacia abajo Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Pa' arriba, pa' abajo ¡Eso! Lento, lento Pa' arriba, pa' abajo ¡Sí! Lento, lento Hacho, mami Esos movimientos Pa' arriba, pa' abajo ¡Oh, my God! Lento, lento Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Pa' arriba, pa' abajo ¡Eso! Ahora es que un 10 Ya vieron, me dio el 10 Ahora sí Quítate ya la bota Vuélvetela a poner No importa que te duela Hay que mover el pie Quítate ya la bota Vuélvetela a poner No importa que te duela Hay que mover el pie La bota 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 Quítate ya la bota Vuélvetela a poner No importa que te duela Hay que mover el pie Quítate ya la bota Vuelvetela a poner No importa que te duela Hay que mover el pie La bota La bota La bota, la bota, la bota, la bota